Bueno, tenemos en la línea telefónica Héctor Padilla, coordinador municipal de protección civil. Héctor, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, Yasmín. Muy bien, gracias a Dios. También muy bien. Aquí, mira, aguantando ya el calorcito. Así es, así está bastante fuerte, ¿no? El calorcito. Una persona que corre viento, está fuerte. ¿Verdad? Bueno, pues es que ya arriba de 30 grados ya nosotros empezamos así como los pescaditos que nos hace falta agua, ¿verdad? Así es. Oye, precauciones, precauciones para enfrentar esta ola de calor que tenemos, pero que ya se va a quedar, ¿no? Así es, sí, amigos. Pues lo más recomendable, ya sabemos, ¿no? Que es muy importante hidratarnos, ¿no? Lo más importante ahorita es hidratarnos con suficiente agua, ¿no? Ya sabes que no hay que esperar a que te des, ¿eh? Sino cada cierto tiempo estar ingiriendo agua, ¿no? Es lo ideal. Sí. Tomando aguas y, pues obviamente mantener limitado nuestra exposición al sol, si es posible, ¿no? Si no trabajas al raso del sol, pues te pongas, obviamente tienes que, si estás expuesto al sol, trabajando, vas a hacer algún tipo de labor, pues obviamente contar con algún tipo de vestimenta adecuada que sería utilizar, se recomienda, los colores claros, ¿no? Los colores blancos, ese tipo de cosas, y usar las manganarias, utilizar sombreros, sombrillas, cachuchas, todo tipo de cosas que nos pueden ayudar a protegernos de los rayos ultravioleta. Y, pues obviamente, tú sabes, una ropa con esas características, pues nos va a beneficiar en varias cosas, ¿no? Número uno, no tenemos contacto directo con el sol. Sí. Número dos, si transpiramos, sodamos, lo que sea, nos va a servir para mantenernos frescos, ¿no? Eso es lo maravilloso del cuerpo, ¿no? Que cuando se siente que están expuestos a algún peligro, él mismo trata de solucionar las cosas, nosotros hay que ayudarle al cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues el cuerpo mismo genera sudor para mantenernos frescos, obviamente con el viento y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, hay que ayudarnos nosotros también, hay que consumir abundante agua y, pues, no es como menos, si no es necesario, definitivamente. Evitar, evitar deshidratarnos también, Héctor. Exacto. Sí, ya sabemos que, por ejemplo, si hay algún problema de salud, ya sabes que se presenta mucho lo que es las enfermedades estomacales, pues, casi por lo regular, la mayoría, ¿no? No, no todas se atienden, ya sabes, con suero viral, ese tipo de cosas. Sí. Pero, pues, obviamente tampoco debemos de, tú sabes, no debemos de abusar de las sustancias como el suero, la glucosa, todo el tipo de cosas, porque obviamente también, si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a estar tomando ese tipo de sueros con sabores, endulzantes, ese tipo de cosas, pues, obviamente también a algunas personas que tienen algún padecimiento de salud, como la diabetes o alguna cosa así, genera también algún problema. Lo ideal ahorita es mantenerse hidratados con agua y, obviamente, las limonadas, tú sabes, las aguas frescas, ¿no? Fruta que es de temporada, pues, por algo son de temporada, porque contienen las sustancias específicas para darle frente al clima, ¿no? Prácticamente la tierra es maravillosa y te provee de las sustancias que tú necesitas consumir para mantenerte fuerte y para mantenerte saludable. Oye, y un problema muy serio que estamos enfrentando son los incendios forestales también, ¿cómo evitarlos? Los incendios forestales, pues, obviamente, siempre, siempre van a ser, casi siempre van a ser originados por algún despuido, por una negligencia, ¿no? Definitivamente hay veces que dices, oye, ¿cómo es posible que se haya prendido ahí en la sierra donde no hay virus, donde no hay cosas? Me han tocado algunas situaciones, obviamente, que algunos rancheros, a veces, que pueden hacer algún tipo de que, una crema prescrita, una crema controlada. Sí. Les sale de control, no avisan las autoridades y, obviamente, hay problemas, pero hay otros casos también que me han tocado. Hace unos años atrás me tocó, ahí en el área de Necosal, donde se originó un incendio, fue que se paró un ave ahí en los cables. Es decir, de alguna forma hizo arco y se encendió y cayó el ave hacia el piso y ahí se comenzó a originar todo el... Válgame. Entonces, lo más correcto definitivamente aquí es dar mantenimiento a todos los predios, a todas las propiedades, a todos, obviamente, los ranchos, en cualquier lugar hay que hacerle prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Pues, obviamente, las recomendaciones que damos nosotros son hacer brechas cortafuegos, ¿no? Las brechas cortafuegos, casi por lo regular, el tipo de vegetación que no los tenemos aquí en la localidad, casi por lo regular son incendios a nivel, ¿no? Hay varios tipos de incendios, incendios de copa, hay aéreos y tal, entonces nosotros vamos a darle la posibilidad al terreno a que no ocurra el incendio que no se vaya, que no se expanda. ¿Cómo lo vamos a elevar? Pues, obviamente, haciendo las brechas de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos como referencia a algunos límites, ¿no? Tú sabes, un cerco, lo que sea, hacemos una brecha de dos, tres metros de ancho, hasta muchos, y lo vamos a desgraciarnos, ¿para qué? Pues, para que sea efectivo. Tú lo puedes hacer en tu casa, en tu terreno, en tu rancho, en tu predio, o sea, lo puedes hacer de esa misma forma, ¿sí? Es una brecha, ¿para qué? Pues, para que no corra la lumbre y estar aislado, o sea, prácticamente islas en todos los lugares, ¿no? Y, pues, obviamente, si te es posible darle mantenimiento a combustible, si se le llama combustible, que es el par, ya sea bus, ya sea lo que sea, O sea, obviamente, es importante hacer, ya sabes, algún trabajo preventivo, comunicarse con las autoridades competentes, ya sea la CUNAFOR, ya sea nosotros, en fin, para poderte dar una recomendación ya más detallada y más de acuerdo a la situación del lugar. Oye, pues Héctor, ya vamos, ya van a salir las criaturas de vacaciones, ya van a empezar los días de campo, vamos a empezar a hacer la carnita asada, y muy importante ahí, pues, también apagar las fogatas que hagamos a la hora de hacer la carnita asada o el pollito asado. Definitivamente sí, es muy, 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 muy cierto, con la prescripción esta que ahora se presenta mucho trabajo justamente por eso, ¿no? Porque, pues, se nos olvida, este, apagar las fogatas que utilizamos para hacer la carnita asada, ese tipo de cosas. Entonces, recomendación, acuérdate que si nosotros queremos ir a un lugar bonito, siempre estamos buscando lugares bonitos, pues, pues, depende de nosotros, ¿no? Si nosotros vamos y generamos basura, si generamos, tú sabes, el hombre o un incendio, pues, vamos a acabar con los lugares bonitos y no vamos a tener a dónde acudir. Exacto. O sea, nosotros, y nosotros, depende de esta responsabilidad general. Bueno, los ciudadanos, pues, hoy en el lugar limpio, pero igual, ahorita vienen las lluvias, también el abrocho, para decirte que, nos vemos que todas las inundaciones ocurren, casi el 100% de las inundaciones ocurren por acumulación de basura, ¿no? Que todos echamos la basura a los, a los, a los, a los causas naturales de, 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 de los arroyos, de los subíos, lo que sea. Y aquí también en la ciudad toda la basura va a ir a unos lugares que se llaman boca de tormenta. Obviamente, en otros lugares como en el metro, pues, que obviamente hay basura en el interior, y tapa el libre flujo y se derrama el agua y provoca daños, puede provocar daños bastante considerables. Es nuestra responsabilidad de todos los ciudadanos, pues, obviamente, mantener todos los lugares, y que depende de nosotros de que no ocurra nada. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues Héctor, te agradezco mucho. Muchísimo, te agradezco muchísimo que nos des este panorama en la información, y sobre todo de prevención, es muy importante lo que nosotros aportemos también como ciudadanos. Así es. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Bueno, pues, ahí está Héctor Padilla, Coordinador Municipal de Protección Civil. La importancia, no tire basura en la calle, no tire basura en la calle. Barre el exterior de sus domicilios, junte la basura, échale en una bolsita, échelo a la barrica. O sea, cuando vaya en la carretera, también, por favor, llévese una bolsita, no vaya echando la basura en la carretera, y cuando llegue al lugar de destino, la bolsita donde echó toda la basura, tírenle en el bote de basura, por favor, hay que cuidar, hay que cuidar, por favor.